Bueno, prácticamente vamos a jugar una final, así lo planificamos, así consideramos este partido de esta envergadura, vamos a jugar una final, ya ha jugado nuestro partido de Panamá, la serie está abierta para cualquiera de los dos equipos, y va a ser un partido durísimo, muy trabajado, tanto para ellos como para nosotros, así que yo creo que este partido se va a manejar por detalles mínimos, y el que pueda sacar un gran rédito de eso, podrá clasificar al cuarto de final. Perlo, hace poco te deshiciste de un jugador que me confirmabas que no tenías en planes, ¿tienes algún tipo de temor, o te pasa por la cabeza que quizás Omar Browni, un jugador que pudo haber visto tu trabajo técnico, táctico, en estos meses pueda sacar, no creo que lo haga, pero crees que eso pueda ser un factor, y cómo te sentirías si pasaría eso, ¿no? No, bueno, Browni tenía temas con la visa, seguía siendo parte, o seguía siendo ficha del CAI, por eso se le permitió entrenar, teniendo en cuenta que tampoco hizo una buena preparación, era un chico que era muy intermitente en su asistencia a los entrenamientos, también estaba pasando bajo su proceso de rehabilitación de la operación, pero era muy inconsistente, venía, no venía, lógicamente nosotros como cuerpo técnico tomamos los recaudos necesarios, porque sabíamos que formaba parte de un equipo que nos podía tocar, ahora en octavo de final, y habían entrenamientos que no participaba en el entrenamiento por nuestra planificación en cuanto a lo táctico. Y sabemos quién es Omar Browni, sabemos su característica de juego, pero más confío hoy en día en mis defensores. Háblenos sobre el estado de Guido Rose, cómo se encuentra, si va a contar con la mayoría de los jugadores disponibles del plantel actual, y también qué tan peligroso representa recibir un 0-0 de vuelta, tanto un equipo que ya sabe lo que es jugar bajo condiciones complicadas. Guido, gracias a Dios está bien, el partido tuvo una torcedura que no pasó a mayores, no llegó a ser 15, se encuentra en buenas condiciones para mañana para presentar el partido, y tuvo una buena rehabilitación durante estos días, desde que llegamos de Canadá, tenemos al grupo sano en su totalidad, hoy estamos concentrados 21 jugadores, mañana voy a hacer un corte y van a quedar 18, que van a ser los convocados. Y bueno, entendiendo el contexto de haber sacado el 0 allá y no haber podido haber hecho un gol, sabemos que cualquier empate con goles se nos puede dificultar, pero bueno, nuestra situación es que debemos de seguir manejando la situación del arco en cero, y tener mucho criterio para atacar. Yo considero que en el fútbol todo lo que pasa en defensa termina en ataque, y todo lo que pasa en ataque termina en defensa. Saber manejar ese equilibrio, entendiendo que vamos a enfrentar un rival que junta mucha gente arriba, que los mediocampistas centrales tienen buen pie, y que convierten una línea de cuatro defensores en tres, luego en cinco, tienen esa dinámica de poder ir cambiando durante los 90 minutos. Pero bueno, nosotros tenemos muchas herramientas, y con nuestra confianza, con nuestra fe, como te digo, intentaremos hacer un partido bastante responsable, para el final poder nosotros en un cuarto de final.